¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Devil Within, y bueno, bueno, Devil Within 2. Y estamos aquí para ver qué cojones ha pasado con nuestro espejito mágico, el cual nos han robado y a lo mejor incluso ha sido Lili con su madre, que lo vimos en el capítulo anterior. Os lo recomiendo porque pasaron unas cuantas cosas en cuanto a historia, así que es recomendable, entre algún bus que otro. Pero bueno, es muy bonito todo. ¿Estamos en Doom? Vale, ¿esto qué cojones es? Porque nos hemos teletransportado a otra zona, o sea... Eso he preguntado yo, tío, no te copies. No te copies. Vale, ¿y cómo nos teletransportamos de nuevo? Así exactamente, ¿no? Solamente que ahora hemos cambiado... Muy bien, hemos cambiado el espejo por calaveras. Genial. Vale, pues venga, vamos a pillar cosillas, que por aquí hay algo. Genial, esto, la pólvora, madre mía, más 12. Esto sí que lo necesito yo a saco Paco, ¿eh? Que como dije en el capítulo anterior, que por cierto, estoy grabando a continuación, pues dije que se nos acababa, ¿eh? Se nos acababa los recursos. Bienvenido, investigador. Busca respuestas. Estoy aquí para ayudarte. Vale, supongo que habrá nuevos enemigos. O sea, eso está casi claro. Genial. ¿Qué era eso? Eh, genial. Nos acaba de decir el juego que si disparas a las lámparas, te puedes cargar enemigos. Y aquí en cuanto a lámparas, no hay ninguna. Y otra puerta más. Me cago, ¿eh? Vale, al menos la patada hace algo de daño. Por favor, 300. Vale, sí, o sea, siguen dando lo mismo. La misma cantidad de mierda. Pero bueno. Este tío está despierto también, supongo. O igual, ¿no? Ah, no. Balas de normal, vale. Creía que era de escopeta, tío. No sé por qué las confundo. Pero las confundo, pero mucho, ¿eh? Vale, y por aquí no hay nada. Pues, ok. Genial. Dentro que cabe, me mola eso. Bueno, ya sabemos que por aquí no es. Hemos desperdiciado unas tres balas, creo. Tampoco es tanto, o sea que... Bien. Y ahora por aquí. Máquinas de tortura. Esto, en serio, parece aquí. Sí, está... Está destrozadito el pobre. Aparatos de tortura. Esto es casi medieval. Pues sí, la verdad es que sí. Vale. Supongo que por aquí... Vale, nada. Parecía que había algo, pero era el reflejo de la sangre. Supongo que por aquí será el camino principal igual. Pues estupendo. ¿Qué tenemos aquí? Ojo. Creía que iba a ser un secreto, pero igual es un atajo a algún sitio. O sí. Mira, esto está bien. Hola, compañero. Perfecto. O sea, no lo he visto, pero ni de lejos, ¿eh? O sea, estaba ahí en la esquina el cabrón. Qué asqueroso alotar soul. No hay que fiarse. No hay que fiarse, pero nada. Vale, tenemos más agujeros por ahí. Quedarán a otros lugares. Supongo que el camino principal será ese, ¿no? He visto el... El agujero lo he visto. Me lo había parecido, tío. Me lo habría parecido, porque... Joder, estoy ciego. En serio, me parecía que aquí había un agujero de esos, ¿eh? O el juego lo ha quitado queriendo, o yo estoy loco. O ambas cosas también, claro. Vale, esto... ¿Qué quieres que te diga? Pero esto no me mola una puta mierda. Pero nada, ¿eh? ¿Por qué cruje la madera, tío? Vale, supongo que las cosas estas de aquí arriba se podrían hacer algo en plan disparar y caer a todo. Supongo. Así que igual podría ser interesante. Si nos atacan muchos, huir. Huir. Pero no sé, ahora mismo estoy un poco flipendo. La verdad. Esto, a ver, esto, chico, no es. La puerta número uno, pues nada. Porque esto no se puede romper. Tras la puerta número dos, tampoco nada. Aunque se debería poder ir. Está claro que ellos podrán venir para acá, tío. Está clarísimo. Si no, no habría balas. Así que no sé si empezar a dispararles o todavía no. Igual me tienen que ver o algo, no sé. Pero ahora estoy en plan... No tengo ni idea de qué cojones va a pasar. Las manchas estas en el suelo pueden ser indicativo de nada, ¿no? Vale. Vale, lleno. Bueno, no pasa nada. A ver. ¿Y eso qué? ¿Te lo guardas? ¿Compi? Manivela, se usa así. Vale, ok. Bien. Pues todas las puertas estarán abiertas. Ups. No puedo mirar desde arriba, eso. Es que no me deja disparar el mierda este, tío. Las coberturas son bastante lamentables, ¿eh? Pero bueno. Es lo que hay. Estoy aquí, campeón. Vale, ahí hay un trastornado. Podría intentar dispararle. Y ya está. Y no me debería ver nadie más. A ver, ¿ese no ha muerto o qué pasa con ese? No, no, no. Pero que ha... Y yo creo que hace el puto muñeco, tío. O sea... ¿Cómo me jode? ¿Cómo me jode? ¿Cómo me jode, tío? Pero, tío. ¿Te quieres? No, tío. Es que es inútil. Es que es inútil. Es que es inútil. Eh, amigo. Si te... No puede ser. En campeón. ¿Muerto? No. Sí, muerto. No sé cómo, pero... O... Pa' 200, tío. O sea, ¿por qué no ha muerto con el fuego, tío? Pregunto. Porque es que pa' eso prefiero acuchillarle. Venga, coño. Cáete ya. Ah, es verdad. Que no te puedo reventar. Porque... Tío, tío. Puta mierda de la patada esa de... Que lo único que hace... Y yo, pero ¿por qué no te puedo pegar la patada, colega? Es que lo flipo. Está como tambalando. O sea, ¿qué pasa? ¿Se la puedo pegar una vez en la vida o qué? Ya no puedo repetir la patada. No entiendo. Es que se tambalea y... En serio, tío. Lo flipo, tío. Creo que queda otro por aquí. ¿Vale? ¡Joder! Mierda. Y yo, tío. La respuesta, en serio, es un poco lamentable. Vale. Esos dos creo que me los voy a cargar con un virote eléctrico. Y ya está, tío. Ah, no. Que hay otro. Qué bien. Que no había visto. Tranquilo, tranquilo. A ese no lo puedo muy bien. Venga, coño. Carga. Pero, ¿qué haces? Ah, y el otro ahora se despierta. Lo típico. Pero que le estoy dando a recoger las cosas. Colegui. No, pero pégale la pata. Yo lo flipo. Yo lo flipo. Pero muchísimo. O sea. Muchísimo. Venga, no te levantes, campeón. O sea, no sé. Ay, quiero hacer las cosas bien, pero el juego no me deja, tío. O el juego no me deja. Que yo soy malo también, eh. Pero cosas que pasan es para fliparlo un poquito. Venga, dale. Venga, compañero. Vámonos. Madre mía. A tope en. Vale, ya tengo los 75.000. Lo cual me mola. Espero que muchísimo. Página quemada de entrégate a la libertad. Uno. La resistencia es algo natural para un humano. Ya sea el cambio a la autoridad o al deseo. Pero el precio mental y emocional de tal resistencia sobrepasa los beneficios que se obtienen gracias a ella. El universo está demasiado bien organizado. Su construcción es demasiado perfecta. ¿Cómo podríamos creer que tal perfección surgió del caos? Mi hipótesis sugiere que hay un plan. Para mí, para ti, para todos nosotros. Algunas personas dicen que todo sucede por una razón. Algunos lo llaman destino. Sea lo que sea, pobre del que intente resistirse a él. Oh, increíble. ¿Y esto qué es? Uh, bolsa mejorada. Genial. Pues ya puedo ir a por el virote que nos hemos dejado. Sería lo que habría que hacer. Técnicamente. Vale, por aquí no hay nada. Y por ahí veo algo. O sea que vámonos para allá. Genial, no se levantan. Y por aquí más. Uh, qué bonito. De pistola, tío. Porque siempre creo que son de escopeta. Falsa ilusión. Vale, y aquí este me lo he dejado. Genial. Y si no me equivoco, por aquí... Ah, amigo, ya me acuerdo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí, aquí. Estaba. ¿Ya no puedo entrar? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Lo del virote. Genial. Ahora tengo que ver cuánto es el máximo de virote que puedo llegar a alcanzar. Porque no lo sé seguro. Igual debería mejorar un poco, si me sobra algo de dinero. Cuando me sobre, claro. Pues lo de correr de Sebastián. Porque... El pobre está... ¡Ay, ay, ay, ay! Joder, qué susto. Pisotea, pisotea. Le estoy dando. Madre mía, madre mía. Se había metido debajo de la reja. Pues me ha asustado un poquillo, la verdad. Escopeta, ¿cómo vamos? Vamos también bastante bien. Y esta mesa... No hace que podamos volver, ¿no? Vale. Porque yo volvería del tirón, ¿eh? Ese está durmiendo, tío. ¡Despierta! Madre mía, que ha despertado. Mierda. Ahí está. ¿Han muerto? ¡No, no, no, no! ¡Que no han muerto! Que quería que había muerto, tú. Le estoy dando a lo de él. ¿Quieres darle? Nada, si me mete cuantazo que yo he... Es... La pata es que no sepa qué coño sirve. Porque están así, moviéndose, pero la pata a veces va y a veces no, tío. ¿Qué es lo que me jode? Coño, o va siempre o no vaya nunca, tío. La patada es algo que yo... O sea, si jugara una próxima vez, no... O sea, no me gastaría 5.000 en esa mierda. O sea, seguro 100%. En fin, ya estamos de vuelta. A ver qué cojones pasa aquí. Vale, no hay nada. Eh, sí que hay. Hay algo. Por ahí hay algo. Ok. O sea, más regalitos, ¿en serio? No sé, es raro. Uh, y tanto que regalito, ¿eh? Igual tenía que haber pillado algo del de delante. No voy a hacer que ahora pase algo. Pero no, no pasa nada, ¿no? ¡Ay! Joder con la... No, es que la... Es que, tío. Lo de la patada, cojones. Lo de la patada de mierda, colega. Es una puta basura. Porque lo de pisotear, eso ya lo tenías tú antes. O sea, es pegarle una patada. Para tirarlo o lo que sea. En plan... 300. Pero es que es... Vamos, es lamentable. Vale, tengo que volver. O... O es lamentable porque está mal hecho. O... Y mal optimizado y todo lo demás. O simplemente es que yo no lo pillo. Pero... Si no lo pillo es porque no está lo suficientemente bien. Digo yo. ¿Lo ve? Aquí le debería meter la patada. O sea, puedo meter un poco falso todo, pero... O... Puedo llegar a entenderlo porque vale. O sea, está subido en una zona... Alta y es más complicado. Yo te escucho. Por favor, sé que estás ahí. ¿Qué? Espera. No. Sigo aquí. No todo fue un sueño. ¿Hola? ¿Me escucha alguien? Por favor, sé que estás ahí. Haré lo que quieras, pero... Por favor. Déjame salir. Déjame. 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 ¿Qué? Ya está, mujer. ¿Cuánto más va a durar esto, hombre? No, no voy a morir aquí. Ahí, ¿no? Justamente por aquí. He visto tu cuerpo. ¿Qué he hecho para perecer esto? Solo quiero volver a casa. Hay unión. Hay unión. Bueno, aquí tenemos su cuerpo. Estupendo. Debajo de la cama, lo cual es increíble. Y aquí tenemos una salida. O sea, que no sé qué habrá hecho ella. Dirá, un hueco. Mejor no me meto. Tengo miedo. Porque la puerta, sí, estaba cerrada. O sea, por la puerta no podía ir. Pensaría que el único escape es por la puerta. Y el hueco este enorme, pues, como que no. Vale, y esto ya lo hemos visto también. Pues genial. Vale, tengo que tener cuidado. O sea, que vamos a asumir. Vale, punto de no retorno. Claro, tío. Si es que lleva la escopeta detrás no te va a hacer daño. Si te pusieras un cojín, pues mira. Vale, estoy tocadito, ¿eh? De vida. O sea, que... Madre mía, es Yoda. No sé quién es el que me está hablando, la verdad. No creo... Y subimos, ¿no? No creo que sea el administrador, pero bueno. Tu hija, ¿no? Yo. O sea, si estás hablando tú misma, no puedes decir tu hija. Para limpiar tu tormento. Qué guapo. Puedo mirarte hasta la cernura. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Exacto. ¿Qué quieres? ¿Por qué cojones me estás ayudando? Vale, vamos a ver. Os cuento rápidamente un poquito lo de Lily y demás, ¿no? Ya os he contado anteriormente. Incluso tengo pensado hacer un vídeo. Pero bueno, no sé si lo habré subido ya o no cuando estéis viendo este. En fin. De resumen de todo el juego de Evil Within. Pero la conclusión ahora mismo es que ya sabéis que la mujer, pues, se fue a buscar a Lily, que estaba, supuestamente, murió. Y se fue a investigar la causa del accidente. Porque no fue un accidente, fue provocado. Y se fue a investigar. Se acercó a... No puedes abrir tu pasado. Solo aceptarlo. Ahí está. Ve hacia él. No lo evites. Y si lo evito, ¿qué pasa? Pues no me ha dejado. A ver, parecerse parece un poquito. Claro, muy lógico. Hay agua, increíble. Buenos días, caballero. ¿No? ¿Te puedo pegar una patada? No, que quema. Vale, 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 vale. Tranquilo. Tran. Cuilo. ¿Cuánto me queda? Tres. Por favor. Pero corre, corre. Es que es imbécil. Es que es imbécil. Le doy a correr y no me deja. Pero es... Lo que tú digas. A ver dónde reaparecemos. En fin, lo que iba diciendo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le pasa a este? Ven, ven. Uníos. Pero vamos a ver. Si te estoy pegando un escopetón. Corre, 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 corre. Vale, vale, vale. Recarga, 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 recarga. Cojones. No me mola esto. Es que... Es que vamos a ver. ¿Cómo coño me los cargo? Pregunto. Llámame loco. Loco. Pero... O sea, bueno, mira. Me tienes hasta los huevos, campeón. No. Vale, sí, 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 sí. Eléctrico. Venid, venid todos. Venid con papi. Puedo bajar por aquí, ¿no? Menos mal. Hola. Uy, es que me quieren abrazar. ¿Hola? O sea, ¿cómo coño fallas eso, tío? Porque yo creo... Es que mira, me cago en su puta madre ya, ¿eh? 80.000 años. O sea, ¿cómo coño? Es que no lo entiendo. Es que hay algunas veces que falla, ¿eh? Os lo digo en serio. Y hay algunas veces que falla y no sé cómo. A lo mejor he fallado yo, sí. Pero a lo mejor no he fallado. O sea, ya lo veré luego en edición. Porque en edición he visto algunas cosas... Gracias. Venga. The picnic. ¿Pero quieres...? Pero vamos a ver. ¿Por qué cojones no pisoteas? ¿Pisoteas? Coño. Tío, y se pone a recoger cosas. Es que yo lo flipo. Es que lo flipo, tío. Ahora, ya sí, ponte a recoger cosas. No sé, es tan fácil como meterle un código al juego, ¿eh? De programación o de lo que sea. Y que diga, mira, vale. Ahora hay más probabilidad que si estás al lado de un objeto y de un tío que te tienes que cargar. Al darle a la A, que es coger o pisotear. Le des el 99% a pisotear. ¿Vale? Porque, no sé, es lo lógico. Antes que coger las cosas. No sé. Llámame loco. Pero... Estefano me desafió. Se convirtió en una molestia. Vale, ya sabemos quién es este. Mierda, lleno. Por eso será recompensado. Estefano. Este tipo le conocía. Este tío no es que le conocía. Este tío le encargó a Lili. O sea, de lógica, ¿no? O sea, supongo. Vamos a ver. Respecto a Mira, la madre. Pues, la madre ya sabéis, ¿no? Que se fue a buscarla porque el incidente fue provocado y tal. Y entonces se acercó a la organización esta de mierda. Hombre, el espejito. A la organización esta llamada Mobius, si no me equivoco. Vale, si entro ahí, igual pasan cosas chungas. Así que, antes de nada, vamos a mirar el espejo. Y vamos... ¿Dónde cojones esto? Vale, digo, ostras, chaval. El espejo se ha puesto en otra parte. Vale, pues nada, a volver. Tengo una curita en las taquillas, pero de momento no la voy a utilizar. Y por aquí, ¿qué es? Más curas. O sea, genial. Vale, yo que creía que aquí iba a haber algún monstruillo o algo. Pero ya veo que no. No me puedo bañar, ¿no? Qué lástima. En el primero sé que me bañé. A ver, por ahí hay algo. Y por aquí... Una puerta. Y por aquí, ¿qué más hay? Todo llega a lo mismo, ¿no? Da igual la escalera. Pues venga. Por esta misma. Que no se diga... ¿Lol? Que no he visto esta planta. Cojones. Claro, entré por aquí, ¿no? Entrado por aquí, ¿no? Sí. Y por ahí no hay puerta, ¿no? Tampoco. Vale, 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 vale. Me estoy haciendo yo un lío solito. Vale, pues de momento la siguiente o próxima mejora que vaya a ser respecto o con el gel será la de esquivar un poquito más. Vale, esto es en plan puzzle, ¿no? Supongo. A ver, puerta número uno, puerta número dos y puerta número tres, supongo, ¿no? Digo yo. O no sé, o velas. Igual es nivelar todo. No tengo ni idea. De momento vamos a interactuar con... Ah, amigo. No tengo ni una cosa ni otra. ¿Hola? Que no me dejaba girar. O sea... Vale, tendrá que encajar. Exacto. Ahí. Que este está mal. O sea, que este esté mal. Y por consiguiente, el de abajo también esté mal. No. Así está bien. Perfecto. Bien. Piscina. Piscina de sangre. Lo que quería. Al final no sé si yo os he contado lo de mira. O sea, mira eso que descubre que la muerte de su hija pues no fue un accidente que fue provocado. Lo investiga. Se está acercando a lo que vienen siendo los... Lo de Mobius. Y bueno, pues la organización la secuestra. Y pues... Pues eso. Y ya está. Hasta ahí puedo leer. Obviamente experimentarían con ella. Darían con su hija. O ya habrían dado con su hija. Seguramente el incendio fue provocado para hacer creer que la hija había muerto. Y eso es así. Pero realmente raptaron a la hija. Y luego cuando la madre se acercó en busca de la verdad, pues también raptaron a la madre. Lo que no sé es por qué aquí la madre está como loca. Sebastián Castellanos, por fin has venido. Te he estado esperando. ¿Quién coño eres? Mis seguidores me llaman Padre Theodore. Espero que tú también me llames así, amigo. Otro lunático con complejo de Dios, ¿eh? Hoy ya he matado. Así. Claro que sí. Así es como te enfrentas a todos los desafíos de tu vida. A ver, igual es hermano suyo. Y ante la fuerza bruta y la intimidación. Y mira a dónde te ha llevado. A un infierno que tú mismo has creado. Baja el arma. Por una vez usa la mente en lugar de los puños. Tenemos el mismo objetivo, Sebastián. Podemos ayudarnos. Únete a mí. Tú te reunirás con tu hija. Y yo tendré el poder del núcleo. Ya sé quién tiene a mí. Sí. Y Mayra no renunciará a ella fácilmente. ¿Qué? ¿Dónde están? Ojalá pudiera decírtelo. Pero no estás preparado. Antes de que pueda compartir esa información, necesitas regresar a mi red. Te he dicho que me digas dónde estás. Es que es tonto. Te puedo alejar de tu propia oscuridad. Te puedo llevar hasta Lily. Tú eres gilipollas, Sebastián. Eso es lo que eres. Es que es tonto, tío. Sí, yo lo sé. Pero es que... Por voluntad propia. Entonces podremos asumir nuestros roles naturales. No como adversarios. Sino como aliados. Adiós por ahora, Sebastián. Bueno. ¿Al despacho otra vez o cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué hace esta aquí? Ya era hora. Me vendría bien tu ayuda. Sabes usar un arma, ¿no? Tú de ese lado. Dispara hasta que muera. No nos quedemos sin munición. Pues, oh. Capítulo 10. ¿Qué está pasando aquí? Ya hablamos luego. Tú mantente vivo. Sí, mantente vivo. Te voy a hacer caso a ti. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale. Igual. Vale, vale, vale. Igual. Igual. Me la he flipado un poco. Pero corre, 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 corre. Venga, arriba, mujer. Bailemos, bailemos. Madre mía, relájate, mujer. Parece que ya has hecho esto antes. Ya he perdido la cuenta. Ah, que si se lo carga ella no me dan cosas. Coge suministros. Puedo oír cómo se acercan más. Vale, pero cuando esto acabe voy a conseguir alguna respuesta. Que me dan más armas. Genial. Vale, entonces ahora sí que gasto munición. De verdad. De verdad. Coge suministros. Si es que eres inútil. ¿Está muerto o no muerto? Ahí está. ¿Por qué no? Vale, porque está esto. Bueno, pues encárgate tú, mujer. Ya no me curo, tío. Ya pasé de curarme. Cuidado que te caes. ¿Qué cojones? O sea... Vale, y el otro no. Porque el otro es especialito. Me duele bastante. Pues te jodes. Eh, ¿hola? ¡Joder! Vale. Tengo todo completo, ¿no? Pero quieres cambiar de... Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Sí, sí. Pero vamos a ver castellanos. Cojones, ¿le quieres dar? Por favor. ¿A dónde se ha ido? Este ha volado. Ese ha volado, literal. ¿Pisotear, pi? No, si el final me da. Creo que viene alguien chung. Oh, mierda. ¡Cuidado! Vale, creo que ya sé quién es. Mmm... ¿Qué son estas cosas? ¿Qué qué son? ¡Mátalas! Vale, una menos. Vale, creo que otra menos, ¿no? Creo que era el último. Quiero munición de escopetilla. ¿Todo es de pistola? ¿En serio, Kiyo? Todo de pistola, Kiyo. O sea, lo flipo. Hombre, por fin. Pero no ven más. Gracias. No sé si lo hubiera conseguido sola. Soy Esmeralda Torres. Yo... Sebastián. Lo sé. Lo sabes. Por ahora hemos ganado. Deberíamos irnos antes de que vengan más. ¿Cómo le he acabado aquí? ¿Y quién eres tú? No hay tiempo para un cuestionario. Mi refugio no está lejos. Hablaremos de camino. ¿Otra aliada? Trofeo. Coge lo que necesites. Te espero aquí fuera. Intenta no hacer ruido. Podría haber más de eso. Si es que no hay más nada aquí. Podrías decirme cómo es que sabes mi nombre. Kizman dijo que vigilara por si vengan. ¿Kizman? Dijo que intentaría conseguir tu ayuda si el plan se corría. Y aquí estás. Así que... Espera. Me perdí. ¿Qué plan? Sacar a Lily de aquí. Y... Acabar con Mobius de una vez por todas. Espera un momento. ¿Qué pasa? Genial. Ah, no. Que de pistola otra vez. ¿Dónde está la chica esta, tío? Ha dicho, espera un momento, pero... Pero no sé ni dónde está. Deja que lo adivine. ¿El camino de regreso a tu refugio? Podría haber otra forma de llegar. Ven. Pues lo típico. Aguarda. Tu plan. Kizman no dijo nada al respecto. Sí, bueno. Estoy segura de que no pudo informarte de él delante de todos. Por aquí. ¿Igual? Uno levanta y el otro pasará arrastrándose. Igual engaña a Mobius. Joder, eres tonto, tío. Es que Sebastián es tonto. O sea... ¿Qué, necesitas descansar, viejo? Ja, ja, ja. No soy tan viejo. Estás diciendo que Kizman tenía un plan para acabar con Mobius de... Uy, perdón. En realidad, el plan era de tu mujer. Espera, Mayra. Así que por eso está aquí. Hmm, vale. Forma parte de Mobius. Esto es ridículo. Hay que agacharse. No vayas a joderte la espalda. No es el momento, Torres. ¿Sabes? Debería sentirte orgullosa de tu mujer. Es convincente. Me reclutó para este plan. No lo entiendo. ¿Por qué se uniría a ellos? Descubrió que tenían a Lili y sabía que la única forma de acabar con ellos era desde dentro. Así que se unió a ellos y esperó el momento adecuado. Todos estos años. Ahí es donde estaba. Pero, ¿por qué se volvió loca? Esto es demasiado. Seguro que sí. Pero no nos desviemos del tema. Tenemos que pasar por ahí. ¿Me ayudas? Sí, claro. ¿Lista? Espera, te tengo. Sí, sí. Estoy bien. Espera, te tengo. O sea, no lo entiendo. Pero bueno. A ver, por casualidad habrá algo, ¿no? Es que te vas a olvidar de mí. ¿Qué? ¿Creías que te iba a dejar colgado así? Tú no puedes conmigo, realmente, ¿eh? Mira, eso es falso, ¿no? Bueno, no sé si es muy falso o no, pero joder. O sea, tiene que estar muy fuerte. Sobre todo por la espalda, más que nada. Perfecto. Ah, Theodore y yo. Ah, Theodore también. Estupendo. ¿El padre Theodore? ¿Padre Theodore? Yo le llamo Theodore Wallace. ¿Le conoces? Nos conocemos. Pero él no quiere salvar a Lili. ¿Cómo que no? La quiere para él. También intento convencerme de que capturara a Mayra. Él es quien lo ha jodido todo. Ah. ¿Cómo se suponía que debía transcurrir esto? Cuando Mayra y Theodore encontrasen a Lili, Theodore y yo la sacaríamos de aquí mientras Mayra se quedaba para ocuparse de Mobius. Desde fuera, Kidman se aseguraba de que salíamos de Stem. Mierda. Se suponía que era sencillo. Nunca nada es sencillo. Vale, pues esto me mola un poquito más, ¿eh? Oh, no. Oh, no. Pues yo sé Jastel. Soy imbécil. El refugio. Mira, mira cómo se llama. Bueno, más bien sígueme tú a mí, ¿no? Que yo estoy delante. Vale, tenemos que probar los virotes estos, ¿eh? De la... De la Verna. Este no será otro amigo, ¿no? Este es el padre, Theodore. ¿No? Parece ser. Ah. Y hay que superar esas cosas. ¿Ves esa bandera roja tras ese edificio? Sí. La escotilla que lleva a mi refugio está debajo. Vale. Yo iré delante. Agáchate y sígueme. Hombre. Vale. Escucha. He visto estas cosas antes. No te acerques mientras estén en llamas. Mientras estén en llamas. O sea, ahora no. Pero cuando se apaguen, sí. Ahí. No. La puta llama, tío. Claro, claro, tío. Si es que... Es que si Gaffe no lo siente, colega. Eso, ve a por ella, anda. En serio, la IA es una puta mierda, ¿eh? Pero una puta mierda. Pero ¿qué hace, tío? O sea, es que yo lo flipo, ¿eh? A ver, ¿y el otro dónde está? El otro le voy a meter francazos, tío. O sea... ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Ven, campeón. No. Ah, no, que no. Se sube. Ah, estupendo. Ha muerto. Ah, y falló. Y falló otra vez. Y falló. Es que no me gusta esto, tío. Es que no me gusta esto, tío. Es que es una... Joder, ¿quieres dejar de moverte? Hostia. ¿Y puedes pegarle bien? Vaya puta mierda, tío. Vaya puta mierda. No hay más. No hay más. O sea, es que... Basura. Es que responde... Responde lentísimo todo, Kiyo. No sé si esta animación es diferente o no. Pero si lo es, es muy parecida. A ver, creo que has dejado algo de... Gracias por dejar cogerlo. Ahí hay otro que está jugando. Vale, voy ya. Y perfecto. Esto nos da en el doble. Lo cual, pues... Es lógico. Y por aquí tengo más pirote en este... Ah, creía que era eléctrico. Bueno, pues tengo que utilizarlos, ¿eh? Que no lo utilizo. Hablando de utilizar... Es que, claro. ¿Para qué lo voy a utilizar? Si no me hace falta, tío. Se va a poner en ya más... Vale, perfecto. Luego el incinerador ese. O sea... El del lanzallamas. No sé dónde está, por cierto. Me han dado 500 más de 600. Pero bueno. Vale, ahí hay uno. Hola, corre, Sebastián. Le estaba dando. Claro, vosotros... Ah, no. Espérate, que me tumban... Y luego me vuelven a dar... Así, doble. Porque sí. Porque... Porque no, hombre. Porque no. Hombre, gracias por esquivar. Hombre, pues si... Me recupero un poquito... Estaría bien, ¿no? Eh, ¿hola? ¿Todo gratis? Eh, ¿hola? Estoy corriendo. ¿Por qué, coño, no me ha corrido? Ah, y me matan. O sea, es que... Es que me encanta, tío. Es que me encanta. El juego este me encanta. O sea, es que lo puto flipo. Una hora... Y cuarto llevo. Una puta hora y cuarto en esta... Bueno, en esta puta mierda llevo 20 minutos. O sea, flipantes. Es que... Me comen la polla. O sea... Es que es para flipar lo mal hecho que está esto. Os pondré algunas cosas. Me da igual que el vídeo dure una hora y pico. O sea... Es que me la suda, tío. Es que me la suda. O sea, es que... Es que está fatal, coño. ¡Esta puta mierda! Igualito que el primero. Aunque empecé, claro. No sé empecé cómo estaría. Hola, buenos días. Eh. Ok. Muy bien. Ah, espérate. Gratis. Gratis, ¿no? Genial. Genial todo. Fantabuloso. Fantabuloso. Me voy incluso a curar... ¡Hola! Joder, ¿lo ves? Es que no me van los putos controles, tío. Ah, por aquí no puedo ir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hombre, trepar eso sí puedes. Pero trepar antes otra cosa, pues no podías. Vale. No me cojas esto, cojones. Y yo esto. O sea, y los otros, ¿qué pasa? No, no, no se querían caer, ¿no? Pues ya está, tío. Es que... Es que me cago en su puta madre. Ya se ha ido. Ya se ha vuelto loca la IA otra vez. Estará yendo a por ella, supongo. Porque vamos, si no, no tendría ningún sentido. ¡Eh, eh, eh! Pero no ibas a por ella, tío. O sea, está al lado. No, sí. Ah, vale, ha muerto. O sea, estupendo. Ay, señor. Lamentable. Lamentable. Es lo único que puedo añadir. Lamentable. Pero, ¿qué se le va a hacer? Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. No puedo subir por aquí. Pues nada, vámonos. Bueno, supongo que me curaré con el cafecito. Que tendrán aquí. Pero vamos. En serio, me ha parecido lamentable. Ahora bajaré. Voy a mirar esto un momentito. Bueno, supongo que habrá que continuar por aquí luego, ¿no? O a lo mejor por debajo. Sí, igual por debajo. Sí, sí. Sigilo lo he hecho al principio hasta que me han tocado los huevos. O sea, porque el sigilo lleva su tiempo. Pero claro, si el juego está mal hecho, pues... Al carajo el sigilo. Y al carajo todo. Y no sé. Si tenemos que hablar de cosas, estaría bien hablarlo ahora. Habrá que ver. A ver en los explosivos que tiene. Toma ya, C4 tope. ¿Y qué vamos a hacer con Theodore? No lo sé. Está loco. Su escondite parece la casa soñada de un inquisidor. Debería sentirme aliviado de que Mayra tenga a Lily, pero... ¿Qué? ¿Mayra tiene a Lily? Sí. Pero no sé si eso son buenas noticias. Ha... cambiado. Este lugar parece haberla afectado. Está escondida. Intenta proteger a Lily de Theodore. Y él arrasará este sitio para encontrarlas. Si puedo detenerle. Quizás entonces Mayra entre en razón y podamos sacar a Lily de aquí. ¿Entonces el plan es liquidar a Theodore? Sí. Pero primero tengo que encontrarle. ¿Y cómo lo harás? O'Neill me ayudó antes. Le llamaré. Pero primero pondré al día a Kidman. Vale. Pero ten cuidado con lo que dices por ese trasto. Estará en la sala de control con ese reptil rondando a su alrededor. En cuanto a reptil se... Se refiere al administrador. ¿Sebastián? ¿Dónde has estado? ¿Encontraste a Estefano? Hice más que eso. Le eliminé. Bien. ¿Y Lily? Se me volvió a escurrir. Siento oírlo. ¿Alguna pista? La buena noticia es que he estado en contacto con la gente Torres. Su información ha sido inestimable. Es bueno saberlo. ¿Y la mala? La mala es que hay alguien más poderoso que Estefano que quiere apoderarse de este lugar. Y para conseguirlo necesita a Lily. Torres me dijo que tú también le conoces. Un tipo con mucha labia. Joder. Creo que sé de quién hablas. Enviaré a tu habitación algunas cosas que te ayudarán. Manténme informada. Ya sabes que me tienes aquí. Lo sé. Confío en ti, Kidman. O sea, ¿me va a enviar cosas que me van a ayudar? Sí. Tienes que irse a trabajar. Bill. Aquí Sebastián. Adelante. Algo va mal. Primero tengo que intentar encontrarle. Quédate aquí y prepara tus explosivos y armas. Cuando localice a Theodore te necesitaré. ¿Alguna forma de acceder a la médula desde aquí? Sí. En esa habitación hay un ordenador de Moebius. Te llevará a la salida 70. Vale, genial. Eso ya tiene más sentido. ¿Qué cojones? Virote inmovilizador. Esto mola. ¡Mierda! ¡Mierda! Este virote de ballesta inmovilizará a los enemigos que alcance. La mayoría saltarán en pedazos, aunque algunos podrán quedar congelados de forma temporal o no verse afectados en absoluto. Vale, guay. Vale, hay un problema que soy gilipollas, tío. Tengo capítulo 11, por cierto. O sea, es que soy tonto. Soy tonto. Pero bueno, un cafecito. Y ya en el próximo capítulo os contaré por qué soy tonto. Bueno, os lo cuento ya. Creo que tengo ahora el poder de rilantizar el tiempo para poder apuntar mejor y todo el rollo. Pues no me he acordado. O sea, en fin. Muy típico mío. ¿Cuánto tengo esto? 26. Bueno, de momento vamos bastante bien. En fin, espero que os haya gustado. La verdad es que para mí ha sido un poco ñe. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Lo dicho, espero que os haya gustado. Espero que os haya molado la historia, al menos como ha cambiado un poquito después de la muerte de Estefano. Y que, bueno, vamos a ver qué nos depara. En fin, un saludo y hasta más vea. Adiós.